En este vídeo te voy a compartir una entrevista que me hicieron en otro canal, el canal del abogado Álvaro Navarro. Si no lo conoces, te dejaré en el primer comentario fijado su canal de YouTube, sus referencias para que le puedas seguir. La verdad que tiene un canal bastante interesante. Estamos alineados en compartir contenidos sobre temáticas parecidas. Y me contactó para que hablásemos un poquito, hiciéramos un análisis sobre el comportamiento de Pedro Sánchez. Y creo que ha salido una entrevista bastante interesante porque, como sabes, a veces el hecho de producir contenido como yo hago te lleva a seguir una línea que es tuya. Pero cuando otros te hacen preguntas, esto te abre a poder decir cosas que a lo mejor todavía no has dicho. Y tal vez en este vídeo encuentres cuestiones, elementos, información de los que todavía yo no he hablado y que han salido gracias a la pregunta de Álvaro. Así que te invito a verlo y comentar mientras estás viendo el vídeo en la caja de comentarios qué es lo que te parece. Aportar tu opinión. En fin, yo creo que el debate con Álvaro ha sido bastante nutrido, ha dado pie a muchísimas cuestiones. Y creo que esto va a estimular también tu curiosidad y la posibilidad, por qué no, de hacer preguntas y que te la conteste en la caja de comentarios. Y por supuesto, te invito a darle a like y también compartir este vídeo. Y si no estás suscrito, suscrita, suscribirte, activar la campanita y así nos veremos en otro vídeo. Venga, vamos con el vídeo. Bienvenidos una vez más al canal de Álvaro Navarro. Yo soy Álvaro Navarro y hoy tengo la suerte de contar en esta entrevista con Roberto Krobu. Él es psicólogo, también creador de contenido. Tiene su canal llamado Roberto Krobu Psicólogo, donde analiza diferentes cuestiones de actualidad que tengan que ver con un aspecto psicológico. Y en este caso, yo lo he querido invitar a nuestro canal para que nos exponga o nos cuente exactamente quién es Pedro Sánchez. Y no ese señor de traje y corbata que estamos acostumbrados a ver, sino quién es Pedro Sánchez. Esa persona que todavía a día de hoy no lo hemos visto ni enfadado ni cabreado, siempre con el mismo tono de voz, el mismo tono de voz tranquilo, cómodo, que parece que no ha matado a nadie. Pero sin embargo, pues está yo creo que mermando cada vez más el país. Y entonces, Roberto, antes que nada, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Álvaro. Encantado de estar aquí. Un saludo muy grande a toda tu comunidad. En fin, con muchas ganas de aportar algo que espero pueda ser de ayuda para el entendimiento o el entretenimiento de tu comunidad. Yo creo que sí, Roberto, sobre todo por los tiempos que estamos viviendo. O sea, Pedro Sánchez que dice que va a dimitir, posteriormente dice que no dimite. O sea, ¿crees que esto es una estrategia? O sea, ¿crees que esto es un juego psicológico? Desde luego. Yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí. Yo entiendo que estamos ante una persona que domina como nadie. Es que lo ha dicho el otro día Óscar Puente. Es el puto amo. Es cierto. Domina como nadie los tiempos y sobre todo las curvas emocionales. Tanto es así que yo he llegado a intuir, a avanzar en la hipótesis que Pedro Sánchez no tiene asesores. Tiene guionistas y de los mejores porque siempre te va dejando unas galletitas como en las series que tú, como unas amiguitas, que tú vas picando, picando, picando como señuelos y va siguiendo su camino. Es a donde él te quiere llevar y es magistral. En ese sentido, es una personalidad fascinante para los psicólogos porque realmente encontramos muchísimo de los personajes, de la construcción de personajes de toda la literatura. Desde Shakespeare hasta los hermanos Karamazov de Dostoyevsky. En ese sentido, para mí es una figura apasionante. De hecho, en mi canal tengo muchísimos vídeos donde hablo de él y sobre él y avanzo hipótesis. Claramente siempre son hipótesis. Hago un disclaimer aquí, Álvaro, si me lo permites. En el sentido que la psicología a mí personalmente, claramente, me dota de unos conocimientos que puedo aplicar para tratar de entender, especular, lanzar hipótesis. Pero no puedo ir más allá. Nunca son diagnóstico, no podemos pretender desde nuestra posición, desde la distancia, sentenciar, por así decirlo, que, digamos, es de una manera o de otra. Claro, esta es su personalidad, etcétera, etcétera. Pero, desde luego que, analizando su comportamiento, analizar su comportamiento es muy entretenido. Sí, ¿no? Todo, evidentemente, va a ser desde la hipótesis que tenemos porque, al fin y al cabo, ¿crees que Pedro Sánchez, yo por lo menos creo que sí, tiene dos caras? La que muestra al mundo y la que realmente ejerce, pues, no sé si en su casa, con su mujer o algo de esto. Estamos viendo una cara construida, ¿no? Teatralmente, como has dicho tú, a través de varios personajes. Yo añadiste Shakespeare, yo añado Maquiavelo, yo añado Maquiavelo, porque todo lo que hace es maquiavélico, realmente. ¿Crees que todo esto es un teatro? Su carta, que nos envía hace seis días, en concreto, a la ciudadanía, es una carta ficticia, no sale desde el corazón. ¿O realmente él cree todo lo que dice? ¿Él cree que es la opción progresista y que va a salvar a España de la ultraderecha? ¿O es un discurso? Ah, bueno, muy interesante. Mira, claramente yo no puedo avanzar si tiene dos, tres, cuatro o cuántas caras tiene, ¿no? Sí, es cierto que nosotros siempre vemos la misma, como tú has dicho, que es esa cara de cemento, de hormigón armado, ¿no? Que no hay quien la mueve, aunque sí que hay microgestos. Yo tengo que parar el vídeo y observar el microgesto en rugas, pequeños movimientos de la cara, casi imperceptibles, para escudriñar y encontrar algo, ¿no? En ese sentido, yo lo que te puedo decir es, analizando superficialmente su comportamiento, que creo firmemente que él se cree lo que dice, se lo cree. Ahora, yo creo que claramente si se lo cree, porque él percibe la realidad de una manera, yo te puedo decir que es una realidad que yo percibo de otra, tú percibirás incluso de otra, cada cual percibe la realidad a su manera, pero sí es cierto que normalmente hay puntos de encuentro, ¿no? Hay diálogo y hay formas de encontrar puntos en común, en decir, mira, este folio es blanco, aquí, este folio es blanco, ¿no? No, 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 es negro. Bueno, es difícil, ¿no? Llegar a una alteración de la percepción tan grande como a veces nos quiere hacer creer Pedro Sánchez, ¿no? Que luego todo esto incluya estrategias, sea acompañado de estrategias, no me cabe la menor duda, es decir, aquí estamos hablando de una persona que incluso puede, podemos especular, ¿no? Que si todo lo que dice se lo cree, ojo, si todo lo que dice se lo cree, estaría inmersa en un delirio, ¿vale? En un delirio que le hace distorsionar la realidad. Por lo tanto, entiendo yo que para determinadas cosas sí que utiliza estrategias y para otras sí que se creerá lo que dice. Claro, entonces, esto es, a ver, a lo que me lleva a mí es lo siguiente, estaríamos hablando de, por esas microexpresiones, por todo ese material que tenemos, por todas esas veces que ha salido diciendo que va a ser una cosa y después hace otra, y aún así lo dice con la cabeza bien alta, no se arrepiente, de un comportamiento narcisista. Bueno, aquí hay, a ver, el narcisismo, además, bueno, entenderá, conocerá, o a lo mejor alguien de tu comunidad ha escuchado alguna vez eso de la triada oscura de la personalidad, ¿no? Son tres características, son tres características de las personas malas, ¿no? Las personas malvadas, ¿no? La psicopatía, el maquiavelismo y el narcisismo, ¿bien? Cuando estos tres elementos, uno de estos tres elementos se dan, bueno, estamos ante una persona con determinados rasgos, pero hay personas que, puede así decirlo, reúnen características de esos tres, de estas tres personalidades, ¿no? Y muchas veces se confunde incluso, y se habla de manera casi superficial, de psicópata narcisista, uniendo estos dos términos, cuando dentro de lo que es el DSM-5, que es el bademekum que tenemos los psicólogos, ¿no? Para clasificar y diagnosticar los trastornos de personalidad, pero también otras patologías, ¿no? Y otros trastornos mentales, están claramente diferenciados, están diferenciados en dos apartados separados, dos capítulos separados, el trastorno de personalidad narcisista, y el trastorno, se llama, a ver, déjame decirte la palabra técnica, que es el... Ay, ahora no me viene el nombre, porque psicopatía, psicopatía no existe, la psicopatía no está incluida, el trastorno de la conducta antisocial, eso. Muchas veces decimos, es un psicópata, es un psicópata, pero ¿qué significa ser un psicópata? Yo te voy a dar la diferencia, ¿por qué elementos en común entre un narcisista y un psicópata, bien? A los dos se les suele decir, se suele decir de ellos que no tienen empatía, ¿vale? Bueno, me lo creo. Pero el origen, pero el origen es diferente, ¿vale? Y los dos tienen comportamientos claramente egoico, egocéntrico, egoístas, centrados en sí mismos, etcétera, etcétera. Pero, y aquí tienes, tu comunidad puede incluso aprovechar esa información para conocer si a su alrededor tiene duda, diferenciar. El narcisista actúa movido, es la motivación de la conducta lo que cambia, ¿no? En ese sentido. El narcisista actúa movido básicamente por la necesidad de completar una autoestima que no tiene, no es sana, y lo hace a través de la necesidad de validación. Busca la validación como elemento final de su conducta. Busca sentirse valorado socialmente por su pareja en el trabajo, pero su fin último es nutrir una autoestima que está a secas, que está muy debilitada o no está conformada según un andamiaje sólido, estructurado, ¿bien? Sin embargo, el psicópata no actúa para nutrir su autoestima. Actúa por placer. Actúa simplemente para satisfacer una pulsión, ¿vale? Una necesidad que le lleva simplemente a sentir placer por lo que hace. Y normalmente colma ese placer, utiliza distintos elementos para sentir ese placer. Para algunos puede ser el dinero, es decir, esos famosos psicópata tipo Lobos de Wall Street, ¿no? Que a través de ganar dinero compulsivamente, porque ya tienen dinero, tienen mucho dinero, pero siguen necesitando ganar y acumular y acumular de manera desmedida. Otros lo hacen a través de las parejas, ¿no? A través de captar personas, parejas y tener muchas mujeres o muchos hombres, ¿no? La hipergamia femenina o el famoso, ahí tenemos también otra película, ¿no? De Netflix, este del estafador de Tinder, ¿no? Ah, sí. Por así decirlo, ¿no? Que a través de las relaciones sentimentales acumulan personas, relaciones de las que básicamente satisfacerse y satisfacer su placer, pero que una vez que la tienen, pues la desechan, usar y tirar la persona, ¿no? Y otra lo hacen con el poder. Esa sed desmedida de poder por la que hemos visto a muchos autócratas, ¿no? En la historia de la humanidad que, dices, simplemente se movían y estaban incluso dispuestos a alterar la percepción de su gente, los famosos mandatos de Goebbels, ¿no? Para hacer que se expandiera, ¿no? El tercer Reich en el siglo pasado, ¿no? Esa ambición desmedida de poder de Hitler, ¿no? Que en ese sentido podemos asimilar, ¿no? Casi más a una personalidad psicopática, ¿no? Entonces, el psicópata se mueve para sentir placer. Entonces, todo lo que actúa, toda su manera de actuar, todos sus comportamientos se convierten en estrategias con el fin de obtener aquello que le proporciona placer. Y no es la necesidad de autoestima, es mucho más. No sé si me entiendes. Está incluso dispuesto a hacer daño a las personas. Es decir, el psicópata puede sentir placer simplemente por ver a las personas a su alrededor caer, ¿vale? Y muchas veces sí que se nutre de determinadas estrategias propias del narcisista, porque a través del narcisismo es como se vuelve seductor, ¿no? Es como puede utilizar un tono de conversación calmado, tranquilo, pausado, para hacerte sentir en confianza, para hacer que tú pienses que es una persona de la que te puede fiar, con el fin de abducirte, seducirte y al final utilizarte para sus fines. Entonces, no tiene necesidad necesariamente el psicópata de nutrir su propia autoestima. Simplemente busca obtener todos aquellos refuerzos que le provocan placer. Dopamina pura. Es que yo creo que este hombre, desde mi humilde opinión, de autoestima va sobrado. Vemos como le prohíben entrada en restaurantes. Vemos como cada vez que va a un evento ya le están gritando, llamándole de todo. Vemos como en el Parlamento de la Unión Europea se ríen de él y cuela un audio de perro. O sea, yo entiendo que, no sé, Roberto, va más bien por poder que por dinero, ¿no? Y si va más bien por poder, siguiendo la teoría esa, cuadraría en el aspecto de una psicopatía, hipotéticamente hablando, pero de una psicopatía con esos rasgos narcisistas para cautivar a ese público que todavía aún así le sigue a todos lados. O sea, ¿o tú crees que realmente está ahí por dinero? Yo creo que a Pedro Sánchez el dinero poco le interesa. Su manual de resistencia es un ascenso al poder, básicamente. Su libro, ¿no? Manual de resistencia representa como él le dio la vuelta a una situación en la que estaba desahuciado, desterrado incluso, del Partido Socialista Obrero Español y consiguió, de una manera increíble, ¿no? Dar la vuelta a todo, con el fin de mi caso. Y fíjate que la estrategia, en el fondo, cambian los escenarios, cambian las personas, las comparsas, pero al final la estrategia es la misma, ¿no? Es generar una situación de crisis de la que salir fortalecido. Lo hizo incluso en las elecciones pasadas, cuando hace prácticamente un mes, en las elecciones municipales y regionales de mayo, vio que el Partido Socialista iba a tener un resultado en las elecciones generales, se iba a desgastar, y ¿qué hizo? Fue anticipar las elecciones, pillando a todo el mundo desprevenido, ¿no? ¿Meterlas en julio? Fíjate, el manejo de los tiempos, ¿no? Yo creo que eso atiende, seguramente, hay partes de su comportamiento que atienden a una estrategia, al igual que hay partes, repito, que yo creo que forman parte de sus creencias reales, que él se cree realmente que es posiblemente el salvador, el regenerador de la política en España. De alguna manera, tiene que adherir a algún tipo de principio interno para motivarse, ¿no?, en su conducta. Pues, otra de las personas que se creía salvador del pueblo, el nacionalsocialismo, era Adolf Hitler, salvador del pueblo alemán, y mira cómo acabó. Yo, me preocupa, Roberto, que la gente, porque, bueno, pues sí, nosotros nos damos cuenta, en concreto los de mi comunidad no necesitan estudiar psicología, aunque todos se sorprenden, la capacidad de aguante, todos lo dicen, pero mira cómo aguanta, pero mira cómo aguanta por el poder. Entonces, ¿cómo hace? Es decir, o realmente es un alma torturada, es una mente torturada, ¿cómo hace para eludir, para que le resbalen todos esos gritos, insultos, que allá donde va les estén abucheando, o realmente es una fachada y por dentro está roto? Como has visto muchos creadores de contenido, influencers, que al final tienen una vida maravillosa, cuelgan, apagan la cámara y están tristes y amargados. ¿Crees que es el caso de Pedro Sánchez? Si fuera así, entonces tendría una resiliencia importante, ¿no? Es un poquito como los deportistas, ¿no? Esos deportistas que son grandes ganadores, que se encuentran ante situaciones las más dramáticas dentro de un partido, consiguen darle la vuelta. Hay también, ¿no? Ejemplos, ¿no? En el mundo del deporte de esos deportistas que admiramos, todos admiramos, que fueron capaces de dar la vuelta en el tenis de un 30-0 con tres bolas de match, ¿no? De un 40 o 40-15, ¿no? Con tres bolas de match para el adversario y finalmente darle la vuelta al partido y ganarlo, ¿no? Hemos visto este tipo de gesta épica, ¿no? Yo creo que en el fondo este tipo de épica también nos atrae mucho y a veces convierte a personajes, incluso controvertidos, como Pedro Sánchez, en figura que admiras para determinado aspecto y porque tiene unas capacidades que tú no tienes, ¿no? Incluso envidias a la vez que puedes odiarle por sus decisiones poco coherentes, por sus cambios continuos, por sus giros estratégicos que van a lo mejor en contra de tu moralidad y hasta te arrincona a ti mismo, ¿no? En una duda constante de, ¿será correcto lo que estoy haciendo yo? Yo creo que muchas veces se lo plantean incluso en la oposición, ¿no? Dejó a Pascal, ¿no? En algún momento yo creo que todos dudamos, ¿no? De a veces las decisiones que vamos a tomar, las estrategias que estamos teniendo, etcétera, ¿no? O sea, que se lo cree, se lo cree y bien creído que él es la única opción progresista y que sin él, él es el salvador. Él se lo tiene, pero bien creído, ¿no? Sí, yo entiendo que sí. Fíjate que además, te voy a dar un ejemplo. Si no se lo cree, posiblemente, se entrene para creérselo. ¿En qué sentido? Que realice algún tipo de estrategia, disponga incluso. A ver, yo he trabajado con deportistas y los he entrenado para que en determinado momento, haciendo como mapas mentales, para que en situaciones concretas de partido, en situaciones muy comprometidas, sepan utilizar su mente y enfocarla hacia cadenas de pensamiento que sean productivas para ello, ¿vale? Entonces, esto también se entrena. Y seguramente, dentro de lo que son sus asesores, debe tener alguien que incluso puede ser que le esté entrenando, no sé, si a través de hipnosis, a través de programación neurolingüística. Se entrenan también los vendedores. La programación neurolingüística es una estrategia dentro del campo de la psicología, aunque no está considerada una técnica, un conjunto de técnicas, como se dice, convencionales, pero que ayuda muchísimo a través de la sugestión a una persona a posicionarse en determinados estados mentales, hasta el punto de creérselo, a través de autosugestión para poder perseguir sus objetivos, ¿no? Yo creo que es una persona que tiene muy claros cuáles son sus objetivos, es una persona que es capaz de programarse mentalmente para tener un foco en esos objetivos e ir a muerte con ellos, ¿no? Incluso, incluso, ante la eventualidad de generar incertidumbre, malestar, preocupación, miedo, en los propios, en los suyos. Porque, fíjate lo que hemos visto en esta última actuación, ha encarnado el papel cristiano del Mesías, como si fuera un Jesucristo, desaparezco cinco días, el camino del héroe, ¿no?, para después reaparecer como el Salvador. Está utilizando arquetipos mentales que están propios, que están en nuestra cultura, aunque los socialistas, normalmente la gente de izquierda, no suele adherir, digamos, necesariamente a ese tipo de arquetipos, pero lo tenemos todos. Al final es algo que nos resulta familiar de alguien que, incluso lo hemos visto en la película, ¿no?, el protagonista que desaparece, ¿no?, el Son Goku de Dragon Ball. Con Rocky Balboa, qué mal está, qué triste está. Es el camino del héroe, que tiene que pasar por un proceso casi místico, ¿no? Y él, ayer, tenía una apariencia casi solemne, ¿no?, en su porte, en su manera de dirigirse a la gente, ¿no?, como si hubiese pasado por un proceso espiritual, un retiro espiritual de cinco días, ¿no? Y esto es lo que ha también querido trascender, ¿no?, diciendo que no había visto a nadie, no había recibido llamadas de nadie, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por un lado tiene ese aspecto, ¿no?, de síndrome del Jesucristo, ¿no?, del Salvador. Y por el otro lado, tiene también ese otro aspecto de generar una tensión, una crisis inexistente, innecesaria, incluso causando miedo, malestar y dolor en los propios, con el fin de extraer una ventaja. Casi un... no sé si... Hoy he hecho un vídeo donde hablo de cinco indicios de sadismo en este comportamiento, porque al final lo que ha hecho es hacérselo pasar mal a sus propios acólitos, a su gente. Había gente en Ferraz manifestándose llorando ante la eventualidad de que Pedro Sánchez se fuera, ¿no? Fíjate cómo está incluso dispuesto de cara a ese objetivo. Y ayer lo dijo en la entrevista a Radio Televisión Española, que pude ver esta mañana, pude... ¿Qué lo dijo? Que él, en el fondo, lo dijo así, palabras casi textuales, aunque no era consciente de ello, en el fondo, desapareciendo cinco días, deseaba en su fuero interior y esperaba una movilización de la gente que al final le ha hecho, le ha convencido en permanecer, ¿no? Fíjate cómo todo este proceso, en este proceso, es capaz incluso de sembrar su camino de cadáveres, ¿no? Sí, dijo eso, dijo tal cual, que la movilización de la ciudadanía era uno de los motivos, yo pregunto, Roberto, si no se hubieran movilizado nadie, a ver, que tampoco es una movilización como tal, tres, cuatro pelagatos que fueron allí de votantes del PSOE, como de estos aférrimos que les preguntan, oye, pero si Pedro Sánchez miente, me da igual, yo lo quiero, yo quiero a mi presidente, presi, presi. Si no hubiera habido esa movilización, ¿él hubiera dimitido? ¿O lo tenía claro? Este otro vídeo que va a salir, no sé si hoy o mañana, y yo creo que la cuestión no está ahí. ¿Dónde está? Creo que la cuestión no está ahí. La cuestión es cómo el flautista de Hamelin ha dejado encantado, en estos días, a la oposición, y ha generado una situación que la oposición podría haber utilizado y no ha aprovechado. Te vuelvo a la pregunta. ¿Tú crees que hubiese tenido argumentos suficientes ante la eventualidad de que el sábado y el domingo se hubiese movilizado la sociedad civil española, impulsada incluso por la oposición, el Partido Popular, Vox, que han movido en otras ocasiones a la gente, en manifestaciones, llenando plazas, bajo el argumento de que él, en su carta reaccionaria, había señalado, había puesto dos nombres propios de personas, señalándoles y haciéndoles, culpándoles de toda esta maquinaria del fango, como si fueran los perpetradores de un movimiento antisistema que va en contra de él y de su familia. ¿Qué hubiese pasado si Núñez Fejo y Abascal y Santiago Abascal se hubiesen sentido señalados en esa carta? Y hubiesen dicho lo mismo que él está diciendo. Le hubiesen hecho una técnica para tratar con este tipo de persona hacerle espejo. ¿No? Estás echándonos fango, tratando de levantar a la gente en nuestra contra en una carta donde solo hay tres nombres y apellidos? El de su mujer, el de Santiago Abascal y el de Alberto Núñez Fejo. ¿Qué hubiese pasado si la derecha ante esa situación se hubiese victimizado como él lo hace? Si hubiese llamado a la gente a manifestarse el sábado y el domingo se hubiesen llenado las plazas. ¿Y cómo hubiese salido el lunes entonces Pedro Sánchez? Te hago esta pregunta. Claro, yo lo que veo ya es que la política se ha convertido ya directamente en una partida de ajedrez en vez de estar haciendo lo que deben hacer que para eso se les paga y se les paga muy bien con dinero público nuestro pues estamos buscando a ver quién convence más a pesar de que no tenemos unas elecciones a la vista pero bueno quién convence más y quién tiene mayor credibilidad y esto me preocupa porque han salido lo que has dicho tú Roberto términos como la maquinaria del fango claro maquinaria del fango ahora que es fango lo que te conviene a ti lo que me conviene a mí si dices algo que no me conviene a mí lo llamamos como maquinaria del fango y descartamos toda la importancia que tenga yo he visto que en este discurso han salido estos estos nombres como maquinaria del fango regenerar democráticamente Yolanda Díaz quiere democratizar qué significa esto a mí me preocupa el rumbo por el que está yendo el país porque al final cuando hablamos de dictadura antes de que fuera una dictadura era un país normal con su parlamento normal pero posteriormente una persona con poder y con ambición acaba convirtiendo un país democrático en dictadura como dijimos antes nacionalsocialismo se eligió en las urnas y posteriormente derivó en lo que derivó y me preocupa todo esto Roberto ¿crees que el nombre ahora de la maquinaria del fango va a ser usado por unos y otros para descargar la importancia que pueda tener una noticia? Yo entiendo que al final toda la clase política se suele beneficiar de lo que han hecho lo que han antecedido a los protagonistas la famosa ley mordaza del partido popular ha sido utilizada incluso elevada derivando tú eso sabrás un poquito más por tu profesión derivando incluso a ese famoso delito de odio que es un delito ahí en el código penal por el que se hace elegible cualquiera para ser investigado e imputado por ello claro yo creo que aquí muchas veces entre los políticos está ese juego de bueno veré como cuando a mí me toque en el fondo no voy a hacer nada porque cuando a mí me toque al final me beneficiaré yo la cuestión es que a veces bajo esa premisa uno no se da cuenta de que a lo mejor pensando en cuando a mí me toque cuando a mí me toque no le vaya a tocar nadie no le vaya a tocar nunca ¿por qué? porque lo que se va fraguando al final es un sistema impenetrable ¿no? que blinda a quien ya está dentro ¿no? ese famoso muro del que hablaba Pedro Sánchez es un blindaje ¿no? de una serie de principios y valores por el que él entiende que todo eso es España y el resto no tiene opción o no debe tener opción a ser considerado ¿no? y yo te puedo hacer el símil tú has hablado de la legitimidad política de Hitler al mando ¿no? pero bueno quiero meter otro ingrediente aquí yo por mi condición de italiano que conozco un poquito como esos vientos totalitarios al final invadieron en su momento invadieron Alemania invadieron Italia invadieron Rusia en otros a través de otros valores pero al final todo respondía a un viento de cercenar libertades en base a unos principios ¿no? y centralizar las decisiones políticas para determinados fines ¿no? yo a veces pienso que tal vez estemos ante esa situación ¿no? en una situación histórica parecida Mussolini en Italia utilizó el partido socialista para ascender por así decirlo luego se generó una ruptura ¿vale? creó su propio partido etcétera etcétera pero todo eso lo hizo curiosamente con la connivencia del rey un rey que pudo oponerse y sin embargo dejó 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 hasta el momento en que estaba totalmente arrinconado y no tenía ningún ninguna importancia dejó de tener importancia el rey para la la sociedad italiana ¿no? y a veces pienso oye ¿está pasando esto aquí en España? ¿está pasando una situación parecida de que el rey cada vez tiene menos bueno el rey realmente no tiene poder ¿no? pero al menos a nivel de representatividad ¿no? de autoridad cada vez la tiene menos ¿no? cada vez está más arrinconado y al final ese impacto moral que puede tener la figura del rey fíjate como ayer en el discurso de Pedro Sánchez ha sido utilizada casi prostituida en los intereses de Pedro Sánchez diciendo que antes había hablado con el rey es una operación de marketing esta frase como para decir que él tiene la legitimación del rey legitimación que no necesitaba porque aquí no estaba ya la tiene es que ya la tiene no es necesario hablar pero una operación de asociación de marcas estoy respaldando es como decir estoy respaldado por el rey pero yo opino exactamente como tú el rey está jugando un papel nulo inexistente cuando realmente si leemos la constitución española que yo entiendo que la gente no se ponga a leerla lo entiendo perfectamente pero nosotros nos obligan a estudiarla y vemos en el título 2 que habla de la corona uno de los deberes fundamentales de la monarquía y del monarca oye que para eso cobra un dinerito de los presupuestos generales es salvaguardar la constitución española y los derechos constitucionales de tal manera que si tu deber es salvaguardarla cuando hay un ataque directo a uno de los preceptos constitucionales mínimo mínimo un comunicado de la casa real mínimo y no tener que esperar a navidades para ver qué dices o qué no dices en un discurso es mi opinión porque mucha gente pro monarca o pro monárquica se siente abandonada se siente abandonada porque dice pues entonces para que tenga una monarquía y yo creo que este discurso Roberto no sé si opinarás como yo puede ser muy peligroso porque ya Yolanda Díaz avisó ayer de que hay que democratizar qué significa mira Yolanda Díaz a mí no me gusta nada no me gusta un pelo me parece que hay personas que son más capaces para representar el papel de vicepresidente de un país y a los cuales yo no les doy mi dinero sino que encima les digo súbete el sueldo porque yo lo que busco es un administrador no alguien que me caiga bien ni me caiga mal alguien que haga las cosas bien qué quiere decir democratizar Roberto nos va a democratizar a ti a mí porque opinamos en contra de ella por ejemplo que es lo que yo sospecho y eso no vendría a ser limitar los derechos constitucionales Es propio de las estrategias de manipulación de regímenes utilizar palabras con connotaciones positivas como pantalla para esconder intenciones que corren digamos por debajo ¿no? de lo que es el umbral de conciencia de las personas porque al final las palabras codifican al pensamiento a través de la palabra nosotros vamos a dar una connotación a algo ¿no? Hay palabras que universalmente en base a la que universalmente nos han educado que son palabras supuestamente positivas como es democracia por ejemplo ¿no? o justicia o amor ¿vale? o cariño ¿no? ¿cuántas veces en una relación de pareja ¿vale? Te digo en una relación de pareja para que tu comunidad entienda como esto no estamos hablando de cosas que suceden en la esfera política ¿no? que son actitudes que se ven en las relaciones interpersonales a diario pero aquí están elevadas a las altas esferas del poder y que claramente tiene una consecuencia importante en nuestro destino como ciudadanos como país ¿no? ¿cuántas veces en una relación de pareja se ha utilizado la palabra cariño para extorsionar para obtener para chantajear ¿no? o decir la palabra amor ¿vale? cuando sin embargo no está eso detrás pero se dice a conveniencia para conseguir algo ¿no? y yo te contesto con una con un ejemplo ¿tú recuerdas cómo se llamaba la Alemania comunista? Alemania comunista la DDR ah sí, 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 sí cuando levantaron el muro correcto sí, sí, sí Deutsche Demokratie Republik República Democrática Alemana ¿y qué tenía de democrático la DDR? todo el mundo huía todo el mundo huía y tuvieron que levantar un muro porque si no se quedaban sin personas que quisieran ser democráticos escuchadores control de pensamiento control de la sociedad sí, sí, sí dudas autocensura nunca sabías quién tenías al lado en tu casa tienes que hablar despacio por si tenía algún tipo de relación con alguien del régimen y te podía delatar y esto yo creo que lo estamos viviendo todavía no a nivel tan avanzado pero sí estamos empezando a ver los indicios los inicios mira manifestación el 28 de gente del PSOE ¿no? muy bien Pedro vuelve Pedro vuelve otra persona va a la misma manifestación Pedro dimite los del PSOE no todos pero algunos le agreden yo me pregunto ambos no pagan los mismos impuestos tienen las mismas libertades ¿por qué? si uno que quiere que su presidente dimita porque no está de acuerdo con él no agrede al otro ¿por qué el otro tiene que agredirlo? ¿por qué? o sea ¿no crees que los políticos están buscando un separatismo total una división de la sociedad? o eres de derecha o eres de izquierda ¿no podemos ser personas normales que pensemos libremente? yo creo que hay una parte que está buscando esto y la otra se ve envuelta en esas estrategias y no sabe cómo salir de ahí fíjate el otro día había una película que recomiendo a tu comunidad se llama está en Prime de Amazon que se llama Obsesión protagonizada desde 2015 protagonizada por Jennifer López sin hacer spoiler Jennifer López mujer de un hombre que vive en una casa tienen un hijo una situación relacional difícil porque vienen de una crisis etcétera y al otro lado en otra casa un joven que se hace amigo del crío del hijo más o menos tiene un año dos más y que se obsesiona con ella hasta llegar a seducirla ¿vale? aprovechando una situación concreta y a partir de ahí a construir una realidad totalmente perversa con el fin de poseerla con el fin de controlarla fruto de esa obsesión y donde a lo mejor había sido él que había abusado de ella hacía ver que era ella que se había acostado con un crío menor de edad y por tanto era susceptible de haber de haber cometido un delito ¿no? fíjate cómo darle la vuelta a la realidad buscando digamos una una forma una visión distinta cuando una parte vive en un delirio que hace que tergiverse todo entonces ella trata de alejarse de él trata de poner tierra de por medio ¿no? pero es imposible es imposible porque todo todo esas personas al final vuelven y vuelven y vuelven es decir es un juego psicológico en el que tú cuando entras a nivel de pareja te resulta muy difícil salir de ello ¿no? porque ese tipo de personas siempre vuelven y siempre le dan la vuelta a las cosas ¿no? nunca le es suficiente entonces claro si tú este juego lo llevas a la política te encuentras a una parte que siempre estará tratando de dar la vuelta una y otra vez y manejar y tergiversar la realidad y claro por mucho que tú trates de quedarte en argumentos de permanecer en tu sitio ese juego emocional te desgasta tanto hasta el momento hasta el punto en el que presa del desgaste y de la frustración tienes un comportamiento te basta un comportamiento uno que se sale de lo normal y este lo aprovecha para después culparte de que visto visto es por ti es por ti un ejemplo total de lo que está pasando actualmente ¿crees que a nivel personal ¿crees que Pedro Sánchez sería feliz fuera de la política? ¿o encuentra su felicidad en hacer lo que hace? yo creo que su comportamiento deja muy clara deja muy claro donde él es feliz pues eso es un problema tu respuesta es un verdadero problema porque significa que va a hacer lo que tenga que hacer con tal de seguir ahí incluso cercenar o regenerar democráticamente a todo aquel que opine en contra de él deja muy claro que él disfruta con esto él disfruta con estos juegos él disfruta con esa forma ¿no? de ¿por qué? porque si no haría otras cosas ya ya ¿sabes? no le veo yo no le yo no veo un coto no veo un final a a las aspiraciones de de Pedro Sánchez no lo veo salvo obtenga algo que trascienda las los límites de España no puede ser presidente de Estados Unidos no no puede ser y yo creo que en el fondo podría gustarle ser presidente de Rusia puede ser puede ser presidente de Europa de la Unión Europea de la Comisión Europea puede ser presidente de la ONU yo creo que volviendo a esa pregunta inicial si hiciera las cosas por dinero posiblemente utilizaría la política como trampolín como han hecho otros que luego se han ido a una energética a manejar pues otro tipo de poderes y aparcados con su en su parcelita de poder con su dinero una vida resuelta pero yo no veo sinceramente a Pedro Sánchez que ha dado señales de que le interese este tipo de cosas yo creo que Roberto prepárate porque viene una época de limitaciones viene una época de censura él dice que quería liderar el cambio y quería liderar la regeneración democrática lo que tú has dicho palabras que quedan muy bonitas y quién se opone a ello no no quién no quiere ser que vivamos en una democracia pero a mí me preocupa cómo lo va a ser y en qué medida quién va a ser señalado como tú estás en contra o tú considero que tus informaciones son de la maquinaria del fango y las de la otra persona no viene una época en la que nos van a limitar mucho a ti a mí que tenemos un micro que no tenemos una narrativa ni nos está pagando nadie por opinar de una manera sino simplemente sacamos encendemos y hablamos libremente y yo creo que viene una época en que van a limitar libertades ojalá ojalá no sea así no sea así como dices pero ya a ver no sé si a ti te ha pasado pero yo después del discurso de Pedro Sánchez me hice a plantearme cosas cosas que no deberían estar siquiera en mi cabeza esa autocensura que me recuerda la autocensura de la que hablan los que estuvieron viviendo en la Alemania en la antigua DDR en la Alemania democrática comunista sí, sí, sí democrática sí me refiero que yo creo que con tan solo conseguir con tan solo lo que hizo ayer si logra conseguir que nosotros nos planteemos simplemente nos planteemos la duda y esa duda no lleve a un mínimo de autocensura ha conseguido ya sus fines es como si hubiese insertado en nosotros un chip nuevo un programa nuevo una aplicación nueva a través de la cual tenemos que iniciar a filtrar todo lo que vamos a decir a no ser que no les agradable porque yo creo que al final esto se va a convertir en voy a señalar y denunciar aquellos que dicen aquello que no me gusta sí, lo llamó seudomedios de comunicación ya creó todo aquel seudomedio que está limitando y fomentando la maquinaria del barro tiene que ser vigilado controlado y hay que iniciar los trámites para la regeneración democrática le pregunta la presentadora ¿y cuáles son los trámites? él dijo no, no lo sé si los hubiera sabido y viniera aquí ustedes pensarían que es un teatro claro que lo sabe eso es una técnica muy habitual de Pedro Sánchez mira suele decir suele hacer aquello que dice que no va a hacer suele culpar a los demás de aquello que él hace y suele delatar sus intenciones diciendo todo lo contrario de lo que manifestando unas intenciones que son totalmente fuertes forma parte un poquito del sí, otra de las cosas que decía otra de las cosas que decía Roberto es que hacer ante la mentira y yo decía pero lo está diciendo este hombre que ha dicho que no pactaba con este que iba a traer al otro todo el mundo yo te voto porque estás en sintonía con mis intereses y de repente te decía no, no, no me he cambiado de opinión yo no miento él realmente piensa eso él realmente piensa que puede engañar al pueblo no lo digo desde el despecho ni nada sino realmente Roberto en su cabeza es capaz de justificarse a sí mismo es decir no ha mentido he cambiado de opinión sí yo creo que sí él tiene una capacidad de mimetismo de camuflaje muy grande repito es como si fuera un ordenador tú le metes unas aplicaciones y cuando esas aplicaciones no sirven las quitas y metes otras como si le metieras un programa que le hace girar un algoritmo que le hace girar de una manera y te produce una serie de pensamientos luego lo desinserta y inserta otro instala otro y gira es capaz de reprogramarse estoy hablando de esto y me recuerda un poquito el virus del SIDA no sé si a mí me explicaron una vez en biología si hay algún biólogo que nos lo confirme en tu comunidad decía ¿por qué el virus del SIDA es tan difícil de eliminar de encontrar la vacuna que lo elimina? es por su alta capacidad de reprogramación que cuando se trata de atacar se reconfigura y entonces ¿cómo se dice? neutraliza el antídoto neutraliza lo que podría ser la vacuna o el código de aquella vacuna que va a tratar de atacarla y eliminarla pues a veces pienso que es eso tiene esa capacidad de algunos la llaman resiliencia pero una capacidad importante de reprogramación que hace que lo que decía el lo que decía el escritor cartagenero ¿cómo se llama? Pérez Reverte ¿no? que hace que sea dentro de lo que es una novela él es el killer ¿no? es la persona batida el invencible casi ¿no? esa persona que siempre tiene una vía de salida a todo y es tan difícil de pillar y bueno él se lo ha planteado ¿no? ¿cómo pasará la historia? bueno ¿cómo pasará la historia? bien eso es lo que quiero saber yo lo que sé es que a día de hoy todavía no tenemos vacuna para Pedro Sánchez pero intentaremos encontrarla y hasta aquí vamos a dejar el vídeo Roberto agradecerte que te hayas pasado por mi canal cuando quieras evidentemente iré por tu canal a exponer los puntos jurídicos la entrevista ha sido muy interesante o sea estás invitado a venirte cuando quieras por supuesto y agradecer a todos que hayan visto la entrevista ir al canal de Roberto Crow psicólogos síganlo sube contenido casi diariamente y a los que no están suscritos todavía en el canal pues no sé a qué esperas porque encontraremos la vacuna contra Pedro Sánchez y te la vas a perder porque no estás suscrito y no vas a ver el vídeo así que hasta aquí el vídeo de hoy muchísimas gracias a todos Roberto ¿quieres decir algo más? no, gracias a ti gracias por este espacio ha sido una conversación muy amena encantado sí que tengo algo en mente y te llamaré porque creo que puedes arrojar algunas certezas desde tu profesión sobre qué nos va a pasar ¿no? cómo podemos movernos los que compartimos información en redes sociales ante esa puerta tan grande que existe que es esa famosa ley ¿no? ese famoso delito de odio ¿no? no hay una ley pero ese delito de odio que hace que cualquiera a partir de ahora podría ir en contra en contra de nosotros simplemente buscando entre líneas yo creo que es un tema que debemos iniciar a tratar a partir de ahora para vacunarnos no sé si de Pedro Sánchez pero al menos de la posible persecución que podamos sufrir aquellos que no digamos que yo no soy disidente ¿no? no me considero eso pero al menos tratamos de dar una visión diferente ¿no? de las cosas y a veces no está tan alineada con los intereses o lo que desearían algunos claro evidentemente si opinas en contra de lo que dicen pues estás ya en la lista negra y así es la ley antifascista creada por Maduro por la cual si eres fascista pues bajas a ley estás atentando contra la ley y a veces a la gente se le olvida que las leyes pues sí las dictan un legislativo pero no significa que sean justas pero bueno sí hablaremos de eso porque ese sí es un tema extenso y te digo vamos a hablar largo y tendido ya sea por tu canal por mi canal porque viene una época de censura los nuevos términos de ayer máquina del fango regenerar democráticamente y Yolanda Díaz dice que tiene que democratizar todo eso no esconde otra cosa que censura 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 a aquel que no le guste punto tiene toda la pinta sí así que nada vamos a ducharnos porque a lo mejor estamos embarrados muchas gracias Álvaro un saludo muy grande a tu comunidad ha sido un placer estar aquí y nada pues seguiremos viéndonos si no es en tu canal en el mío el placer es el mío besos